Marcelo, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás, querido? Seba, buen día. ¿Cómo andás? Bien, bien, Seba, buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde estás ahora? Estoy adentro de mi auto. Adentro de tu auto. Para hacer esta entrevista. Adentro de tu auto. ¿En qué calle? Calle Lavallol, a 20 metros de Nogoyá y a dos cuadras de mi local que está en Cuenca, en la galería de Cuenca entre Nogoyá y Melincué. O sea, Villa del Parque. ¿Hace cuántos años está tu local? El local, el 18 de mayo, que falta 7 días nada más, cumple 31 años. 31 años, Marcelo. En el mismo lugar. ¿A qué edad lo abriste? ¿Qué edad tenías vos? 25 años, por lo cual tengo 56 hoy en día. Bueno, sos un pibe. Estás hecho un pibe. Somos unos pibes todavía, como los rockeros. Marcelo, querido, ¿cómo empieza tu historia con la música? ¿Dónde empieza? ¿En qué barrio? ¿Vos siempre fuiste de Villa del Parque o sos oriundo de otro sector? No, no. Siempre fui de Villa del Parque. Vivo, en realidad, ahora que me casé hace 20 años, vivo en Paternal. Qué lindo, qué bonito. ¿Qué calle de Paternal? En el límite de Paternal, Caballito. San Martín y Juan B. Justo. Sí, sí, claro. Bueno, ahí vivo yo. San Martín y Juan B. Justo. A ver, en la pizzería Torino. Claro. Bueno, un centro estratégico, neurálgico. Torino, aparte de una genialidad. Torino, leyenda, ¿no? Ni hablar. Ni hablar. Lástima que es caro hoy en día, viste todo. Pero bueno, cada tanto hacemos una escapada. Contame un poco, digamos, el sueño de la disquería. Te estaba preguntando cómo empieza tu historia musical. ¿Qué fue lo primero? Porque quiero ver de ese momento hasta el sueño de la disquería cómo se concreta. Bueno, te cuento. Mi momento es a los 14 años, me impacta aquí. Pero un año antes, del mundo quise, ahora te lo cuento, yo no escuchaba tanta música. Estaba más metido en jugar al fútbol, en competir, en el baggy fútbol y qué sé yo. Y tenía amigos que ya estaban muy metidos en la música, mis mejores amigos. Y yo no le daba tanta importancia, ¿no? Lo primero que escucho me acuerdo que fue Charlie García, Celeste Carvallo. Me vuelvo cada día más loca esa canción que tenía en esos tiempos. Y Charlie, Seru Girán, bueno, esas cosas que sonaban en radio. Yo ni siquiera tenía una bandeja de disco ni nada en mis 13 años. Estamos hablando que era 1980 para situarnos. Y ya mis amigos, dos sobre todo muy amigos íntimos hoy en día también, empiezan con Kiss. Lo gracioso acá, que siempre lo cuento entre amigos míos en las charlas de mi disquería, que yo los cargaba a ellos porque les gustaba Kiss. Les decía, ¿cómo vas a escuchar a estos pintados, estos locos? Yo, sin escuchar la música, era para cargarlos. Y no le daba importancia por un rato largo al mundo de Kiss. Hasta que a mis 14 años me presta uno de mis dos amigos luego, mira, préstame un cassette, porque había aparecido en mi caso un radiogradador. Préstame un cassette de Kiss, que lo voy a escuchar, a ver qué es, porque la verdad conozco dos temas, no le doy importancia, a ver qué son estos locos. Y me presta Kiss Alive, Alive 1, justo. Sí, claro. Y bueno, ahí fue cuando yo pongo ese cassette en mi radiogradador, acá en Villanel Parque también, en calle Campana, cerca de la plaza, que vivía en ese tiempo con mis padres, pongo mi pieza, ese cassetteito. Cuando ya empieza el sonido de Dius, la primera canción, y empieza una potencia musical inmensa para mi cabeza a mis 14 años, era Kiss Alive, ese disco en vivo, después yo, mítico con el tiempo, me empieza a gustar mucho, mucho, sentí como un poder, una energía, algo que, bueno, justamente lo que se llamaba rock, cuatro letras, igual que Kiss, cuatro letras. Voy avanzando en ese disco que me iba gustando, me iba gustando, me iba gustando, en ese cassette, mejor dicho, y cuando llega casi el final, que llega la canción Black Diamond, en esa canción me hice fanático de Kiss, porque escucho Paul Stanley y arranca a cantar muy sentimentalmente las primeras melodías, y bueno, explota la canción con una energía tremenda, la canta Peter Criss, justamente ese tema, y ahí en esa canción, digo, dentro mío, digo, esto es para mí. Pero me lo acuerdo porque lo conté mil veces, no es que me lo acuerde tan exacto, pero lo conté tantas veces que me acuerdo que me pasó, que en Black Diamond dije, esto es para mí, este es mi mundo. A partir de ahí, a mi padre le pedí, por favor, cómprame una bandeja de vinilo, todos los vinilos de Kiss, y en un mes, por segunda mano, ¿te acuerdas la revista Segunda Mano? Por supuesto. Bueno, ahí ubicamos un lugar en Alcoita y Rebadá, había una galería de discos usados, me acompañó, me compré todo lo que tenían usado de Kiss, que eran como 8 o 10. Qué groso. ¿Los tenés todavía? ¿Tenés esos ejemplares o fueron circulando? Lamentablemente no. Bueno, lamentablemente cuando yo abro la disquería en 1992, vendo todos los vinilos míos, que eran 250 más o menos en ese tiempo, vendo todos los vinilos y pongo dinero que tenía, más salvo dinero que me presta mi padre, y bueno, pongo la disquería porque venía el mundo del CD, venía el cambio justo ahí del formato físico, y bueno, abro con todo CD yo en local, abro en el 1992 todo, todo CD. Y bueno, ahí sacrifiqué toda mi colección, pero por algo que después con los años, bueno, estuve contento. Sí, claro, es tu trabajo. Es tu trabajo. Y escuchame una cosa, ¿cuándo decidiste poner una disquería? La decido poner unos meses antes de 1992, porque yo compraba muchos vinilos en Rainbow, en Paso de Lavalle, en el... Sí, sí, sí. Claro, ¿viste Rainbow? Y en Music Shop, que era de Roberto Cossedo, el bajista de Kamikaze. Gran amigo, gran persona. Yo ahí compraba muchos vinilos en Flores, y en un momento, en el año 91, yo tenía un taxi. Yo manejé un taxi un año, tenía un taxi, y en esos momentos yo ya decía, ¿por qué no podría haber una disquería en mi barrio, en Villa del Parque, del cual no había ninguna? De roquería hablamos, ¿no? No de disquerías, porque estábamos y muy hondo y otras más en esos tiempos. ¿Y por qué no puedo haber una roquería acá? Y ahí entré a pensarlo, por ahí en algunos viajes de taxi, mientras escuchaba seguramente Kiss, que siempre ponía de fondo. Bueno, ahí empecé a entrar con este tema, ¿por qué no? Y entré en un momento determinado a mirar locales y decirlo, decir, vamos para adelante. Justamente Roberto, el de New Street Shop, me dio una gran mano para arrancar. Él viajaba a Los Ángeles, y me acuerdo que me trajo mi primer lote grande de CD, me lo trajo él de Los Ángeles. Una cantidad grande, ya no me acuerdo, 300, 400 CD, se le importaba, y me pudo traer un buen stock para poder arrancar en esos tiempos. ¿Siempre en el mismo lugar y en el mismo lugar de la galería? Siempre en el mismo local, mismo lugar, mismo local de la galería, 9 metros cuadrados, 3x3, tiene el local, chiquito, pero bueno, siempre fue un mundo que para mucha gente en estos 30 años le significó algo, a mí me lo cuenta la gente, lo he visto, no sé, escrito, he visto mucha pasión de haber pasado por ahí, se hicieron grandes amigos ahí, en ese lugar chiquito, fue un mundo de charlas, en un ambiente de fanáticos de Kiss, por suerte para mí, y con orgullo lo puedo decir hoy, y con humildad también, un lugar de afectos tremendos, de gente del interior, que hoy tengo amigos que vienen a comer a casa con su familia, gente de otros países que conozco porque me han visitado por venir a ver a Kiss Argentina, vienen de Chile, como esta última vez, de Chile, de Bolivia, anteriormente vinieron de Brasil, muchas veces, entonces tengo amigos en un montón de países, todo por esto hermoso que se llama música, ¿no? Marcelo, o sea, vos hace treinta y pico de años entrás a ese lugar, abrís la galería, es como, vos me entendés que es como una, debés haber pasado una cantidad de horas y de tiempo en esos metros, que es el lugar que más estuviste en tu vida, seguramente. Seguramente, sí, sí. Y es increíble, pero valoro todo el tiempo, lo vuelvo a hablar con mi mujer, con amigos, valoro todo el tiempo, lo sigo haciendo, lo voy a seguir haciendo, el hecho de hacer un trabajo que amo, o sea, treinta y un años que voy feliz a trabajar. Increíble. Y que sé, sé que es increíble, lo hablo con gente, que me dice, la verdad, qué bueno lograr esto, sí, la verdad, en un solo momento tuve una oportunidad de irme al centro a cambiar de lugar, hará diez años, con una persona que hubo como una charla, y mi decisión interna me hizo decir que no, de no irme a este lugar, porque es la tranquilidad y la charla con el cafecito y las cosas lindas que yo hablo con la gente que quería mantener de por vida. Sabía que no lo iba a poder lograr en el centro, en la valle, en corriente, donde sea, no lo iba a poder lograr esa intimidad linda que tengo acá, que por ahí el dinero podría ser otro, en otro lugar, pero no mantener esta esencia linda que a mí me hace muy feliz por dentro. Entonces, bueno, en eso estoy contento de que haya sido así, porque a veces hay decisiones que hay que tomarlas y no todas a veces son correctas. Pero bueno, por ese lado fuimos. ¿Tenés clientes que hayan quedado de la primera época que al día de hoy siguen yendo? Sí, muchos. También pasó con muchos clientes de la primera época que no, que no hoy en día por ahí somos recontra amigos, justamente este domingo tengo un asado de un amigo mío, re amigo, Javier, otro chico Gustavo que viene al asado, que son amigos, amigos que compraban CDs en los noventa en formato físico y ya hace 10, 15 años que no compran CDs o vinilos o lo que yo vendo, no compran. Pero somos amigos, igual vienen a charlar, a tomarse un café y a escuchar música y eso es hermoso, o sea, eso es lo que me quedó. También hay mucha gente que se va del barrio y vuelve por ahí 15 o 20 años a pasar por acá y me cuenta, uh, todavía estás, no sabía si iba a estar tu local, ¿entendés? Porque por ahí por 15 años no aparecieron más por el mismo parque. Y me dicen, no sabía si ibas a estar, qué bueno verte y me dicen, yo acá pasé mi adolescencia y me cuentan la historia. Venía acá al colegio a dos cuadras, salíamos del colegio, veníamos a comprar discos, a comprarte calcos, yo vendía calcos en un momento, a sticker. Cada uno tiene su historia, ¿viste? También con el local mío de la gente que ha pasado por acá, ¿no? Tiene su historia y bueno, la cuentan muy feliz, lo cual es lindo también para mí escuchar todas esas anécdotas. En tu casa tenés tu colección personal, me imagino, de Kiss. Bueno, eso, muchos imaginan eso y no es así. A ver, contanos cómo es. No, el tema es que yo tengo, sí tengo todos los CDs de Kiss, tengo libros, tengo cosas que traje que he viajado afuera a ver a Kiss, en los 90 he organizado tours para ir afuera a ver a Kiss a varios lugares, si querés ahora te cuento que sea resumido. Por favor, adelante. Pero no tengo colección propia porque en un momento primero que tengo mellizos de 13 años, así como escuchás, ¿viste? Y eso me hizo cambiar hace 13 años atrás de ir o para el lado de mis hijos o para el lado de juntar cosas. ¿Cómo se llaman los mellizos? Chiara y Paul, son nena y nene. Qué lindo. Y escúchame, ¿cuál es el lado de ellos? Sí, claro, ¿qué les copa a ellos? No, ellos, yo los llevé a los 5 años a ver a Kiss a Vélez en el 2015 y hoy en día a mi hija le gusta bastante el rock, le gusta más que nada a otra banda que canta una chica, se llama Hailstorm, le gusta el rock, pero al pibe no juega al fútbol como era yo a los 13, mi pibe juega al fútbol mucho, futsal, compite, va acá, va allá, está en otra y en música no tienen algo que todavía estén encaminados, escuchan lo de los amigos de ellos, viste alguna canción, pero por escuchar, yo siempre hablo con la gente acá que lo que cambió para mí de la generación de ahora que la música es secundario para ellos, no es primario como era para nosotros que nos aferrábamos a muerte, teníamos el póster en la pared y sabíamos quién tocaba la batería y quién producía un disco, ahora la gente va, los chicos que no está, no digo que esté mal, es lo que cambió simplemente, los chicos van por otro lado, lo de ellos es la tecnología, la playstation, el celular, el tiktok, lo que sea, los adolescentes hablamos, y la música, cada tanto hay uno que dice, a ver cómo suena esta guitarra eléctrica, este bajo, pero es uno en mil, cuando antes éramos un montón en cada secundario, un montón de miles en todo el mundo, eso es lo que cambió y ahora, por algo también si te pones a pensar, el festival o la palosa, venden entradas a veces un año antes y no saben ni quién va a quedar. Exactamente, algo impensado, impensado para nosotros. Impensado para nosotros, pero lógico para la actualidad porque los tienen que llevar a ellos a sociabilizar, que es lo que les falta, en un lugar y es lo que quieren, al fin y al cabo estar con gente, hablar, comerse un pati y la música es secundario, esa es la palabra para mí hoy para el adolescente, la música viene de fondo, lo cual ni está bien ni está mal, es otro mundo. ¿Qué te pareció la última visita de Kiss, el show de ahora, de hace unos días? Sí, fui a verlo, me gustó mucho, no me logré emocionar tanto como el año pasado, que era el que yo había ido pensando que era el último, entonces ahí, en ese momento, cada tema cae una ficha de como mucha gente me contó lo mismo, no sé, lo que estabas haciendo en el año que sacaban tal canción, donde te compraste el disco, que hiciste con tu amigo escuchándolo, o sea, todas las emociones fueron más el año pasado y esta vez, igual que me contaron varios conocidos, no me pude emocionar, me gustó el show, pero no me llegué a emocionar a las lágrimas que sí me pasó el año pasado, pero a nivel sonido, a nivel show, producción, pantalla, efectos, y como sonó me pareció bastante muy bueno, igualmente que Scorpions y Park, la verdad fue un lindo festival, muy bien armado, creo. ¿Algo que te falte en la disquería o que te gustaría tener que pasó por la disquería que vendiste y es un ítem que estás esperando que vuelva? Y en Keith siempre se habla de las cosas viejas, la marca Aucoin, que era el manager de ellos, Bill Aucoin, todo lo que es de Aucoin es como que son cosas legendarias, carísimas hoy en día afuera, pero he tenido, vendían una campera, por ejemplo, la campera de 1978, Keith vendía una campera como era, ¿te acordás la de Malboro que era media de papel? Sí, la tiene, la tiene, ¿sabés quién la tiene? Un mexicano, que en México hay mucho quisero y hay un video justamente que muestra una colección de un tipo al que Jim Simon invitó a la casa mil veces y le da, viste que Jim tiene como todo lo que han sacado licenciado y tiene puesta la campera justamente, una campera negra que tiene unos parches, ya sé de cuál hablás, exactamente la tiene firmada por todos aparte. Ahí está, sí, sí debe ser Kiko Rojas que es un mexicano que yo también a veces estoy en línea y tiene un, un, un Keith Lunch allá tiene como un bar el bar, el bar lo recuerdo pero tiene una colección que es demencial, demencial. Demencial, sí, tremenda, tremenda, tremenda la colección. Mucho quisero, en México mucho, mucho quisero, México tiene mucho vitlero y mucho quisero. Sí, 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 es verdad, es verdad. Respecto a Kiko, lo sé porque también cuando han ido a la gira Reunión hay fechas muy grandes en Estadios Grandes en México y sí, la banda ha dejado ahí una marca, igual que acá en Argentina que a veces viene gente de Sudamérica, alguno no lo ve acá siendo argentino pero nos admiran de todos lados de Sudamérica porque dicen ustedes son los amigos míos que tengo de Bolivia, de Chile y si elegimos venir a Argentina porque no podemos ver un show así en otro lado porque pueden ir por Plata por ahí y tomarse un avión a otra. Sí, claro. Pero me dicen no, queremos Argentina eso lo escuché un montón de veces por el público, bueno, nosotros sabemos pero en ponerse en la piel de ellos que son personas por ahí en un show más tranquilas o que no pueden ver la cantidad de bandas que vienen acá bueno, se ponen muy felices cuando vienen a ver un show en otro país. Marcelo, yo te paso una, te pido unos ítems a ver si los podés conseguir si son muy difíciles o fáciles. ¿te puedo preguntar por cosas que deseo mucho? Sí. Perfecto. La primera, la primera sé que la tenés y separámela que es el Kiss Nation, el número uno de Kiss Nation, el cómic. Kiss Nation, la revista cómic. Eso tuvo dos números, ¿no? Sí, Kiss Nation tuvo el número que tengo y el naranja. Tenés el naranja pero tuvo otro número, creo que son dos. Creo que son dos, sí, sí. Bueno, separámese naranja, ese ya sé que lo tenés. Segunda cosa, VHS de Kiss contra los Fantamas del Parque. No, no lo tengo. Imposible. Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Afiche Nacional de Kiss contra los Fantamas del Parque. Justo te iba a decir eso. Mucha gente busca hoy en día el Afiche Nacional de Kiss contra los Fantamas que no he tenido. No está. O sea, está en manos de los que no lo quieren largar. Pero ¿para cuánto puede valer más o menos? Más o menos. Estamos hablando de algo que no vendés vos, pero ¿cuánto puede valer? Sí, puede valer 200 dólares, 300 dólares también. Depende a quién se lo vendés. O sea, acá en Argentina... Y el Estado, el Estado en el que esté. El Estado, obviamente, ahí está. El Estado es clave hoy en día porque el coleccionista que quedó, que son muchos, ¿no? Pero que son los más, que juntan más cosas, el 80% las descarta si están 7 puntos para abajo, ¿no? No es cuestión de plata. Vos le podés decir mil pesos, te dejo esto que está a 50 mil. No, no, pero si está ajado acá al del borde ya no lo quiero. Eso hay mucho hoy en día. Todos lo quieren 8, 9, 10 puntos las cosas. Que a veces es difícil, pero bueno, cada tanto aparece algo. Está bien, no, bueno, ya me puse triste, pero bueno. O sea, pero el VHS no es tan difícil, el gringo, el VHS gringo. Es difícil también, ¿no? Hoy en día es difícil también. Che, y las nacionales, los tarjetones nacionales, las figuritas del que tenían rompecabezas. Sí, sí, bueno, también yo, todo esto que me preguntás, vamos a ponerlo así, los primeros 20 años de mi local, del 92 al 2002, 2005, una cosa así, todo esto lo tuve 3, 4, 5 veces cada cosa. Hermoso. ¿Cuántas son las figuritas nacionales? 66. Ay, qué lindo. Las figuritas nacionales. Y aparte venían 20 stickers también, que son más difíciles porque todo el mundo los stickers los pegaba. Los pegó, claro, claro. Claro, entonces conseguir los 20 stickers es ya casi imposible hoy, sacando, te vuelvo a repetir, las 3, 4, 5 personas que lo tienen, que no lo venden porque son muy condicionistas y tienen eso ya en sus casas. Debe haber hasta sobre vacío. Sí, aparte, sobre vacío también hay, y te cuento una que es de las anécdotas que yo he recogido miles de temas del mundo Keith, imaginate, una que es increíble que tiene que ver con John Fyde, el guitarrista que ahora vino con Motricru, que era de Marilyn Manson, John Fyde. Ese guitarrista es uno de los coleccionistas más grandes del mundo de Keith. O sea, los fans de Keith últimamente ya se fueron enterando de a poco porque sabían todos que Sebastian Bach, el de Skirro, el cantante, es un gran coleccionista, pero John Fyde los derribó a todos. Sí, sí, lo sigo a John Fyde en la cuenta que tiene. Bueno, escuchate esta de John Fyde, hizo la locura más grande de la historia con un amigo mío que se llama Martín Pita, él tenía la caja de figuritas, la caja nacional de figuritas, la caja contenedora de figuritas de cartón, vacía, sin sobre, sin figuritas, pero en la caja vacía. Bueno, hay un lugar, no me acuerdo el nombre, pero que es de exhibicionismo de cosas de Kiss que vos tenés raras y hundras. Y mi amigo la subió a ese grupo, no me acuerdo el nombre, ¿no? La subió y lo vende todo el mundo esas cosas. Él subió la caja de figuritas vacía nacional de las figuritas de Kiss argentina, la caja, nada más, seguimos repitiendo esto porque es importante. Entonces John Fyde, este guitarrista hoy famoso vino con Motley hace poco, claro. Claro, ese guitarrista se comunicó con él, le dice, hola, ¿qué tal? Yo soy John Fyde, quiero comprarte la caja. Y mi amigo le responde, no, pero yo no la vendo, la puse en exhibición, no la vendo. Entonces John Fyde le contesta, te voy a hacer una única y máxima oferta. Y mi amigo justo ese día a la noche vino a mi casa, abajo, no a mi casa adentro, sino abajo en el hall y me muestra el celular de él. Y yo leo y le había dicho que se la compró finalmente y dice, te ofrezco 5.000 American Dollars. Y mi amigo que no la vendía, ¿sabes cómo arregló todo? Se la mandó. No la quería igual vender, porque es tremendo. Yo creo que lo hubiera, ¿sabes lo que le hubiera pedido? Yo le hubiera dicho, dame una guitarra tuya. Yo le hubiera dicho eso. La verdad. Yo le hubiera dicho, ¿estás loco? Dame una guitarra tuya. Yo te elijo que sacarle. Agarro y digo, ¿qué quiero de John 5? Y John 5, quiero una viola tuya. Una viola tuya. Listo. Firmada por Tom Motley, por Tom Motley, si querés. Por vos y por Nicky Six, por Tom Motley. Y bueno, no sé, me hubiera... Y sí, si se pone tan dulce, le saca cualquier cosa. Exacto. Eso fue lo más increíble que yo haya escuchado. Entre miles de cosas increíbles, aparte, lo bueno de esto, porque él puede ser amigo mío, pero vos decís, ¿y esto? ¿Cómo de verdad esto? Bueno, a los 10, 15 días que le mandó la caja, John 5 sale mostrando la caja en un videíto, la caja que me mandaron de Argentina, que si no, la tiene en la mano, la que le mandó mi amigo. Y le pagó esa plata que se la giró por PayPal, bueno, toda una historia aparte de ese tema, pero le pagó esa plata. Es una locura única, pero increíble, increíble. Así es el mundo este de Kiss. Una maravilla. Te espero en algún momento para verte. Igual te voy a visitar la disquería en breve, pero separame el Kiss Nation, por favor. Dale, dale, Seba, cuando quieras. Hermano, y quiero que vengas acá, un día hacemos una mesa, una mesa redonda. Dale, cómo no, un día voy prometido, me organizo mejor y voy para allá. Te mando un abrazo enorme y estamos en contacto. Gracias, gracias Seba por la invitación, el espacio, te felicito por el programa, la buena onda y a seguir adelante como siempre, con la música, el rock y las buenas cosas. Por favor, querido, un abrazo gigante, continuamos así en Un Mundo Feliz.